La Municipalidad de San Rafael, con el área de la Dirección de Turismo, está participando en el día de mañana en el Workshop de Neuquén y el Valle de Río Negro. Esto es con el motivo de que tenemos que salir a buscar nuevos mercados, entonces estamos aprovechando esta oportunidad, invitamos a la Cámara de Turismo que participe, el cual envía a su gente, porque creemos que este el mercado del sur, del sur de la Argentina y muy cerca de San Rafael, prácticamente a 600 kilómetros, tiene un potencial muchísimo y lo que hemos visto es que ha crecido mucho. Entonces, bueno, desde la Dirección de Turismo estamos participando en este Workshop donde vamos a estar reunidos con traders, con agencias de turismo, con colegios, en fin, todo lo que tiene que ver con el mundo turístico para seguir acrecentando este destino que tanto nos gusta. El formato que tiene es que la Municipalidad de San Rafael compre un espacio y ese espacio está compartido con la Dirección de Turismo y la Cámara de Turismo. La intención, como siempre, y las políticas nuestras desde el municipio, es trabajar aunadamente con el sector privado y qué mejor que entre todos hacemos crecer este destino.